Este remedio casero con un vegetal 100% natural y efectivo es milagroso para destapar las arterias llenas de colesterol y así ayudarte a prevenir los infartos y los paros cardíacos. Este vegetal ayuda 100% a la artritis. La Uyama es un gran alcalinizante para así limpiar la sangre debido a que contribuye con la liberación del ácido úrico, mejorando la circulación sanguínea en todo el organismo. Si te interesan los temas de salud y remedios caseros, no olvides seguir nuestra página para que así puedas estar enterado y ser uno de los primeros en recibir nuestro contenido publicado diariamente. Con solo mezclar estos dos ingredientes podrá ayudarte al colesterol, la glucosa en la sangre, lípidos y triglicéridos de forma natural, económico y efectivo. Es importante que preste atención a esta información para que mire si tiene uno de estos problemas de salud y pueda poner en práctica este poderoso licuado de dos ingredientes. Es importante que sepa que no solamente la pulpa de este vegetal, sino también su semilla tienen buenas funciones para nuestro organismo. Esta sirve como un antidepresivo, ayuda a la resistencia ósea, ayuda a regular el sentido del olfato, ayuda para aumentar la testosterona, funciona como un antiinflamatorio, ayuda a la digestión y contiene muchas proteínas, ayuda también a combatir el colesterol, un mal que está matando a muchas personas y que hoy aquí en Nena Remedios te mostraré cómo preparar este valioso remedio natural para que puedas tratar una de estas enfermedades. Este vegetal es muy importante para las personas diabéticas, ya que aumenta el nivel de energía, previene la anemia, es un alimento antiinflamatorio y tiene una buena acción diurética. Vamos así para la preparación a utilizar 100 gramos de zapallo, aoyama o calabaza. La vamos a cortar con todo y cáscara, ya que esta en su cáscara guarda muchísimas propiedades y beneficios para nuestra salud. Luego en una licuadora vas a incorporar la calabaza y le vas a añadir medio litro de agua. Muy pocas personas conocen esta valiosa información y no se están beneficiando de ella, ya que es muy económica y también te puede ayudar a dejar de utilizar medicamento si la pones en práctica de esta forma. Vas a licuar muy bien este ingrediente para luego llevarlo a colar y añadir otro ingrediente muy importante que limpia la sangre y es excelente para nuestro organismo y ayudarnos a perder grasa del vientre. Es favorable consumir este remedio natural en ayuna para que así tu organismo pueda absorber todos los nutrientes, beneficios y propiedades que le atribuye esto a tu cuerpo. Si añade este remedio natural en tu plan alimenticio, podrá notar los cambios en un tiempo muy corto de este remedio natural y lo que hace en tu salud. En el siguiente paso vas a exprimir un limón y lo vas a agregar a este remedio natural. Recuerda que este licuado se debe de tomar de inmediato cuando lo prepare para que así pueda absorber todos los nutrientes que le aportará a tu salud. Así esperando que este remedio natural haya sido de gran ayuda para ti y que puedas compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Ahora te voy a dejar algunos videos relacionados con todas las enfermedades que ya mencionamos anteriormente para que también pase a verlo y pueda también aprender nuevos remedios naturales para tu salud. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga. Y déjame saber en los comentarios cualquier duda o inquietudes que tenga. ¡Gracias!